El 21 de septiembre, como preámbulo les quiero decir, que es donde todos los naolinqueños echamos la casa por la ventana, preparamos nuestros hogares, le damos una limpiadita a la fachada, las pintamos, arreglamos todas nuestras casas con el afán de recibir a todos los que llegan a nuestros hogares y recibirlos en casa con la gastronomía de nuestros hogares, entre ellos el rico mole de Naolinco. Todo el mundo se prepara con el mole para recibirlos. Entonces, sólo como comentario, informarles que vamos a iniciar esta fiesta y la fiesta la estamos programando a partir del 15, estamos enlazando las fiestas patrias, el grito de independencia, el día 15, donde tenemos también la participación de la orquesta de salsa de la Universidad Veracruzana, entre otras actividades, esta noche del 15. Vamos a tener una gran verbena con todo el pueblo, vamos a estar en convivencia con ellos. Creo que una parte que ha estado muy pendiente de que cubramos es que la convivencia de un grito de independencia debe ser con el pueblo. Entonces, no tengan duda de que nuestra participación esa noche va a ser directa, mano a mano, vamos a estar conviviendo y disfrutando de una cena con todo el pueblo. Están todos invitados, nos da mucho gusto que nos acompañaran esta noche.